Se da la partida de la última del programa, que en el último lugar Monteroso tampoco largó bien Megatron. Va saliendo a tomar la punta Amazona. En el segundo lugar se ubica Mi Gordita Linda. Tercera ganando terreno por el lado de afuera Verdi. Cuarto cerca Wash, quinto Ginto, sexto despistado, séptimo mejorando Megatron. De colero han dejado a Monteroso. Van llegando a la altura de los últimos 700. Hay pelea en la delantera Mi Gordita Linda, Megatron, Verdi y cerca Amazona. A continuación han dejado a despistado, luego Ginto. Más atrás Wash. En los últimos 400 Megatron por fuera ha dominado. Megatron medio cuerpo de ventaja en el segundo lugar Verdi. Tercera Amazona, cuarta Mi Gordita Linda. En los últimos 200 Megatron en la punta. Medio cuerpo de ventaja, segunda quedó Amazona. En los últimos 50 Megatron adelante. Un cuerpo despistado pasa al segundo lugar y ganó Megatron. Segundo despistado, tercero Wash, cuarta en línea Mi Gordita Linda con Verdi. A continuación Amazona. Más atrás Ginto. En el último lugar con el jinete desestribado Monteroso. Gana la última del programa, el número 7 Megatron con la monta de Ronald Mena.